¡Suscríbete! ¡Mándame! ¡Por si quieres despejada! ¡Suscríbete! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Botiquín! Voy para Alfa. ¡Habla la policía! ¡Estáis arrestados! ¡Armas al suelo y manos sobre la cabeza! ¡Vamos! ¡Botiquín! ¡Suscríbete! 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 ¡No se necesita más apoyo! ¡Vuelta! Medicina, estoy jodido ¡Socorro! ¡Mano, detrás de la cabeza! ¡Gente abatido! ¡Mira esos capullos! ¡Vamos! ¿Estoy donde se le pide alfa, pinche cabrón? ¿Qué me dice este cabrón que me va para alfa? ¡Hemos perdido un agente! ¡Vamos allá! ¡Repito, dispararemos! ¡Mirad! ¡A todas las unidades! ¡Agente el contenido de la zona! ¡Toma, un botiquín! ¡Toma, botiquín! ¡Vamos allá! ¡Aquí viene! ¡Aquí está! ¡Dejame que te ayude! ¡Lanzo uno de los naves! ¡Vale! ¡La posición es nuestra! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Bajando puertas! ¡Están abajo! ¡Están en donde está la caja fuerte esa! ¡Lecinas para ti! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Esto debería servir! ¡Te traigo medicina! ¡Un botiquín por aquí! ¡Cuidio! ¡Aquí! ¡Bajando! ¡No! ¡Hasta la vuelta! Hay tres en Bravo. ¡Es un botequín! ¡Mentira! ¡Cuidado! ¡Danjo una granada! ¡Informo! ¡Ha caído un agente! ¡Estánás bien! ¡Las agentes han despejado la zona! ¡Han abatido! ¡Vamos! ¡El bombotequín para ti! ¡Mirinda! 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 ¡Bravo cuánto somos! ¡No está parada tan fácilmente! hay dos en bravo hay dos en bravo tiene para bravo, bien probado a todas las unidades y control estabilizadas aún podéis salir de aquí con vida al vuelo hay dos en bravo hay dos en bravo hay dos en bravo ay ya sé que hicieron Polis fuera, a defender Dispararemos a todo el que lleve un arma Repito, dispararemos Mirad la... Estoy... Ya lo vi, ya lo vi Buen trabajo Estoy inmovilizado A tu o yo Bien Bien Yo no Un botiquín para ti Tengo un botiquín Hemos rodeado la zona Nadie va a salir de ahí El niño es claro Estamos echados Defendamos la posición Hemos derrotado esto Ya es nuestro Ya tienes mejor pinta ¡Eh, tíos! ¡Va un botiquín! He dejado unas medicinas He dejado unas medicinas ¡Eh! ¡Lanca! ¡Aquí tengo a uno de azul! ¡No hay ninguna parte! ¡No hay una femenie de policía! ¡Abrir fuego! ¡Alejalo! Comando móvil, posición despejada ¡Levanta! ¡Cerrada! ¡Alejalo! ¡Tengo a uno! ¡No hay una femenie! ¡Oh, joder! ¡Está muerto! ¡Abrir fuego! ¡Y no inmovilizado! ¡Párate! ¡Ah! ¡Párate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!